¿Será real esto? Pues tiene muy pocas visitas Hmm, dudable, si de verdad Hmm, muy dudable Pero vamos a escuchar de verdad Ya La bala Que dio en el brazo del pan a madera Con las que dieron... Qué lindo escuchar Acana, amigo. Qué lindo Es escuchar Acana, amigo Qué placer me da Qué placer La bala que dio en el brazo del pan a madera O las que dieron con su hermano y su novia en la acera Las que abatieron a mi hermano Guacapo, guante, grupo, quinto elemento Abadiado en el pasado La venta que dejó al pan a cache en muleta Los estudiantes menores murieron en el beta El disparo a las piernas del compa Blas kamikaze El liceíster tiroteado en la parada en la base ¡Waah! Como rapea Acana, amigo Qué locura Me encanta La puta madre Es muy bueno Todos lo saben pero se hacen Da la impresión que escase Que asesinan más gente de la que nace ¡Noooo! ¡Kan! El pan a buscarito fue secuestrado ataxiando El pan a Nicolás secuestro expreso y recordando Caigo en esos cuentos de secuestros Reconocidos nuestros A varios de ellos pasan sus restos Y a los que dicen que soy solo queja De los robos como un bobo Ponte un momento serio y para oreja ¡Wooow! Amigo ¡Wooow! ¿Qué sentirías tú? Si un día te dicen que han robado la tumba completa Del cadáver de tu vieja Los causas saben que me quedo corto Mis historias no son ni siquiera las peores Pero las opuestas ¡Wooow! Pero mientras Dejame rapear esta letra O te corto La cara con una verdad rimada No menos dolorosa Que en prisión venezolana una parada ¡Wooow! No sé si es real o no Pero si es... Amigo... ¿Será? Mgp ¿Dónde está el porrito? No sé, lo tendrás tú brother Tráemelo Fua amigo No sé si es verdad esto Pero me está gustando Hay que darle la cara a la vida Dicen los panas Muchos son culpables Otros caen porque les dio la gana Al chivo que más mea Pero a la hora de la fe A la injusticia reina Y la impunidad gobierna A plena luz del día En casa en las hienas Y cuando cae la noche Y solo alumbra La luz de la luz Igual es rara la base O sea, a mí me encanta esa base Pero es muy rara Ver a Cansalbero Usar este tipo de base O sea, creo que nunca usó Un tipo de base así Cansalbero Y cuando cae la noche Y solo alumbra La luz de la luna Llena cancrelampa Se preparan las trampas Se recomienda paraguas Porque la lluvia de plan plan No escampa Todos tenemos Una historia de horror Que no se puede olvidar Como una historia de amor Wow Desde el país más hermoso Del continente Donde la natura Entonces real ¿Dónde la sacaron? ¿La habrán sacado en spotify Y la habrán subido La gente ahí ¿Se subió o no? De horror Que no se puede olvidar Como una historia de amor Wow Todos hemos tenido Un encuentro cercano Con la muerte Ciudadanos Sobrevivientes Y en la jungla Cuando cae la penumbra Y salen los mutiantes De la tumba La rumba Que perturba al cachorro Que nació sin socorro Y que sabe fumar porros Y robar carros Con otros choros Todos se la defen... No, no, amigo Igual este tema me está Rantando, amigo Bastante Porque todos están a la ofensiva Y puedes perder la vida Enseguida Si te descuidas Rumbo a la salida Del laberinto En el que se sobrevive Por instinto Todos tenemos Una historia de horror Que no se puede olvidar Como una historia de amor Wow Desde el país... Es mucho Es mucho Can Salver Es mucho, amigo Un saludo Ken Eres un titán Muchas gracias, guacho Muchísimas gracias Más hermoso del continente Donde la naturaleza es omnipotente Eh, eh, eh Todos tenemos Una historia de horror Que no se puede olvidar Como una historia de amor Wow Todos hemos tenido Un encuentro cercano Con la muerte Ciudadanos es sobreviviente Wow Ido Can, amigo Está Ido Can está Ido firme No hay chance No hay chance con Can, amigo Es una locura Ganra Es un tema Nos va a sal zeker En효 sudah Haciendo clases